Dieter Nohlen recibió el doctorado honoris causa por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como un reconocimiento a sus años de investigación en ciencias políticas. Durante la sesión solemne del Consejo Universitario que se realizó este jueves, el académico alemán consideró que la máxima casa de estudios en el Estado no solo lo reconoció a él, sino a su postura científica. Agradezco con afecto este magnífico homenaje y la asistencia de usted mismo y de tantas autoridades, tantos colegas y amigos en este solemne acto. Frente a un salón para ninfo completamente lleno, recordó que ha mantenido relación con México a lo largo de los últimos 25 años y se dijo complacido por las actividades académicas conjuntas que ha realizado con la UAP. Alfonso Esparza, rector de la UAP, subrayó en su discurso que Dieter Nohlen es calificado como el politólogo más destacado del mundo. Afirmó que su legado es de amplias dimensiones y resaltó que al experto en sistemas electorales le preocupan dicho tipo de procesos y la existencia de justicia en cada uno de ellos. Estamos muy complacidos de poder recibir a un gran especialista en los sistemas políticos electorales que siempre tiene un aporte teórico y metodológico fundamental para el estudio de las ciencias políticas. René Valdivieso, director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, mencionó por su parte que el doctor Honoris Causa ha sido sujeto de 10 reconocimientos más en otras partes del mundo. El profesor Nohlen es considerado por su obra, además de politólogo, como constitucionalista, creador del institucionalismo contextualizado, un exitoso y útil análisis con enfoque histórico empírico. Gracias. 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 Gracias.